Mi gato se está quejando, que no puede vacilar, si donde quiera se mete, su gata, su gata lo va a buscar, de noche brinca la vela, que está detrás de mi casa, a ver si puede jugarse, sin que ella lo pueda ver, y no tan pronto, está despierta, si Vento es pelino, tiene, tiene que echarla a correr, si esto es serio mi amigo, que elío, que elío se va por mal, cuando mi gatito sepa, que es tan simple la razón, que al que a su gata le cuenta, no es nada más, no es nada más que un rato, oye, de cualquier valla, sale un ratón, oye, de cualquier valla, como se cuela una rata, se cuela un rato, cierra la puerta plantina, que se te cuela un ratón, sale un ratón, oye, de cualquier valla, yo tenía una libra de queso, y me la comió el ratón, sale un ratón, oye, de cualquier valla, arriba, que camina bien, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!